Bueno, vamos al móvil que está allí en la Casa de Corrientes recibiendo las donaciones. Martín Mena. Exacto, así es. Seguimos aquí porque hace minutos nada más llegó el camión que está justamente siendo cargado con todas las donaciones. Primero van a cargar los bidones de agua. Llegó un camión también un poquito más chico que tiene solamente bidones de agua que fue cargado en otro lado. Y ahora van a trasladar todo este camión grande que estamos viendo arriba. Después del agua van a cargar los alimentos, la ropa y también los medicamentos que se han donado aquí en la Casa de la Provincia de Corrientes ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.